¿Qué onda? Buenas tardes, días o noches, depende de la hora que tú me estés viendo, o tú o tú. Estamos aquí en otro lugar, algunos conocerán este tipo de pasillos y este tipo de arcos que tenemos aquí atrás, el monumento que tenemos más al fondo, algunos ya lo conocen, otros no, y esta es mi primera vez que yo estoy aquí. Pero estamos por una sola razón y ya muchos lo conocen. Vamos a hacer una sesión nueva de fotos en este lugar que se llama Parque México, ¿sí es Parque México? Sí, Parque México. Bueno, ella es Maggi, 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 ella es Maggi, se me olvidó, perdón, perdón. Ella es Maggi y ella es la modelo del día de hoy. ¿Qué tipo de sesiones vamos a hacer hoy? Sí, unas bonitas, que es bueno, que restarte lo bonito de este lugar. ¡Oh, va! No se lo pierdas. En el canal 5. Ok, ok, bueno, pues ya sin más preámbulos, sin más rollos, sin más vuelcas al asunto. Vamos a empezar con este video y nos vemos. ¡Corre intro! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ya terminamos lo que es la monocromía, allá atrás, ya estamos saliendo de la plaza y bueno, intentamos, nos regresamos en el tiempo unos cuantos años, unos 20, 15, 30 El chiste es que salimos con el efecto de los 80, porque eso era lo que queríamos lograr Así que, vamos ahorita a otro lugar, para hacer con este vestuario, en otro lugar y continuar con lo que es la sesión, ¿va? ¿Algo que agregar? Es todo cool No, es muy divertida esta sesión La verdad es que he perdido muchas cosas nuevas A ver qué nos pasa con las otras ¿Qué nos pasa con las demás? A ver cómo nos va Sí, 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 la idea es descubrir cosas nuevas Vale Le voy a cortar aquí y ahorita que lleguemos a la locación continuamos con lo que es la sesión Ok, ya, chao Hey, qué onda amigos, otra vez ya estamos aquí en otro lugar como ven hay mucho, mucho, mucho árbol aquí allá y del otro lado pero bueno, tenemos este pequeño asiento que me pareció adecuado para el tipo de ropa que trae, el tipo de vestuario y esos lentes muy llamativos que trae, me parece muy adecuado me parece una buena combinación y dicen que este es de este restaurante, Casa de la Condesa aunque no me estén pagando los invito a ese lugar pero bueno, vamos a empezar con este, con este, con este, ponlo que estamos viendo ahí atrás, de este lado vamos a viborear ¿Él? 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 ¿Hay una cámara? que ni siquiera es de foto, trae análoga o sea, un tipo digital, güey, o sea que en automático, en automático, toma la foto el chiste es tener competencia, ¿no? y ser los mejores el chiste, el chiste, el chiste el punto aquí, es de que vamos a utilizar este asiento este, gran, asiento que no es de, goma no tiene, ¿como relleno? si, relleno, y solo es de plástico ¿a ustedes qué les parece? pero bueno, ya sin más preámbulos, sin más vueltas vamos a empezar con esta increíble sesión chao, chao 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 bueno, amigos, espero que les haya gustado esta sesión me divertí con Maggi con Maggi bueno, la sesión la tenemos que terminar de pronto porque se me está acabando la batería así que tengo que apurarme con esta finalidad con este fin ¿cómo te la pasaste? muy bien, la verdad, lo disfruté muchísimo bueno, bueno, es una experiencia nueva y me divertí mucho la verdad es que sí admite cool cool like denle like jajaja sale, bueno, entonces ya es todo denle like, denle manita arriba lo mismo suscribanse, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subo video sin más preámbulos, sin más rollos nos vemos en el próximo video chao, chao 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 ¡Suscríbete!